Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Placer, gusto, un honor estar con todos ustedes. Gracias a quienes nos escuchan por Monumento 3, la televisión de Radio Número 1 en todo el norte de la República Dominicana. Gracias a quienes nos ven por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. En este instante, todas sus plataformas digitales. Transmitiendo de manera simultánea. Placer, un gusto, de verdad que sí. Gracias. ¿Cómo va la vida, José García? Ah, no, la vida está buenísima. Hoy es el lunes, ayer era día de la madre de la República Dominicana. La patrona. La patrona y protectora de este país. Mucha gente en el este de la República Dominicana, en el día de ayer, cumpliendo sus promesas, que ha sido resuelta por la madre protectora. Y otros que decidieron jartarse de rumbo. O quedarse tranquilo en sus lugares. Coge para la playa, coge para el río y otro que da ese en su casa haciendo un cocinado. Sí, mirando el techo. Es una chulería. Yo me fui para... ¿Qué diversidad más buena tenemos en este país? Para Punta Manguera, Beach Resort. Ah, pues usted está bien. Sí, me quedé tranquilito. Vamos a poner en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión. José García David La Antigua. Los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a molerme. Arrancó la molienda. Ay, hoy sí hay problema. Esa es la materia prima de este espacio. Señor director, oígame, si usted tiene miedo, coja para acá. Que aquí tenemos el primer fútbol listo ya. Ahí abajo está parqueado. No, no, yo le traje como tres galones ahí, pues si acaso a ellos. A él. Sí. Yo le mandé un material ahí que es para el primer bloque que lo vamos a meter eso. Así que acelere. Mire, hay que tocar necesariamente el tema de la ley 24-1. Diablo, ahí hay embute. Ahí hay falsos. Ahí hay traidores. ¿Cuántos malditos? Los autopolíticos. Mire. ¿Cuántos sinvergüenzas? Mello. 125 votos. Uno en contra. O sea que votó hasta la oposición. Muchos de la oposición. Y te voy a... Hubo un grupo... No, 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 no la leyeron. ¿Qué no qué? ¿Cómo que no la leyeron? Mire, ahí hay un bucapleito de este país. ¿Cómo que no la leyeron? Termine, porque le tengo una cosita ahí. Venga acá. Señor director, acelere. La comisión para el estudio de esa ley le encabezó fuerza del pueblo. ¿Dioni Sánchez? Ese grupo. ¿Dioni Sánchez? Pero señor director, acelere. Le estoy diciendo que tengo problemas con eso. ¿Quién? ¿Tenemos? Claro, un picapleito. Pero ahí se introdujo la lengua donde no le da un rayo de sol. No, y no se la pa' que va a ir, na'. Hubo un grupo de peledeístas, diputados, que se abstuvo, que no fue ni siquiera a hacer quórum. Y cuando usted no va, usted vota a favor. Sí. Pero no aparece. No aparece, pero usted no fue. No fue. Si usted no fue. No le interesó algo tan importante como eso. Vaya y bloqueelo. Si usted no fue, apoyó. Vota en contra. Vaya y vote en contra responsablemente. Para mí el que no va, apoya. Apoya. Sí, sí. Porque hay un grupo, entre ellos algunos amigos de nosotros. ¿Cómo es? De aquí de Santiago. No jodas. Claro. Ah, pues no son amigos míos, son traidores. No, 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 no. Mira, amigos que se abstuvieron de ir. No hicieron el quórum, pero son partidos. Pero mandaron una carta para decir que su mamá se le fervó, su hijo se le fervaron. Hermano, ahí está el listado de este grupo de sinvergüenzas que aprobaron sin leer. Porque se liberó de lectura. Pero lo grande de esto es. ¿Pero en qué parte fue que se liberó en la Cámara? Sí, en la Cámara. Porque. Es Alfredo Pacheco. Porque en el Senado de la República se leyó y se mandó a comisión. Sí. Y hay una comisión que los revisó. Incluso. Un informe favorable, Dios. Sí, y no solamente ni un informe favorable. Esa comisión, señor director, cuando usted me trabaje eso, por Dios, mire. Le voy a presentar. Esa comisión lo mandó a poner en agenda inmediatamente. Sí, porque eso fue en la última legislatura. Y declarado de urgencia, tal como lo aprobó la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Pero aparte de todo eso, porque estábamos señalando a ese filtro que debe ser la Cámara de Diputados y el Senado de la República. El Congreso Nacional. Pero ahora, ¿ese proyecto fue mandado así por quién? Por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. ¿Quién lo diseñó? Antoliano Peralta. Antoliano Peralta. Y Luis Abinader. Que es el consultor jurídico. Y Luis Abinader, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Sí, pero espérate. Si el presidente es un rastrero, ¿por qué hizo eso? Si Antoliano Peralta es un sinvergüenza, ¿por qué hizo eso? Yo quisiera saber en qué nivel de la escalera vamos a poner el Congreso Nacional. No, 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 eso es un estercolero. Oye, el Congreso Nacional medio podía decir, no, espérate. Eso atenta contra las libertades en este país. Pero espérese, no se me desesperen. Ay, santísimo. El presidente de la República, luego de las modificaciones que le hicieron a la ley de Cámara de Cuentas, observó el proyecto. Cuando él lo mandó, le hicieron modificaciones en las cámaras. ¿Qué hizo el presidente? Lo observó el proyecto de ley y lo mandó de nuevo. ¿Por qué no lo observó ahora? Porque el presidente de la República y Antoliano Peralta compraron los votos para aprobar como aprobaron la ley 24-1 que crea el DNI, la Dirección Nacional de Investigación. Entonces, no somos locos. El presidente de la República, quien diseñó esa ley, es más responsable que estos sinvergüenza trapachele. Porque eso es lo que son. Grupo de sinvergüenza trapachele. Rastreros que por centavos, por centavos, y estoy casi seguro que una parte de ellos no va a repetir que esa gente lo que está buscando es un dinerito al echarse las palomas. ¿Usted sabía eso? Sí, 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 yo sé. Diputados de esos y senadores que nos repiten que los partidos no los escogieron para presentarlos ahora en mayo, que lo que están buscando es exprimir, exprimir su paso por las cámaras para llevarse una moña en los bolsillos. Y retirarse con una buena pensión. El director parece que tiene algo para presentar ahí. Claro que sí, señor. ¿Dónde está? Espérese, 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 espérese. ¿Dónde está el niño mimado de Leónel Fernández, de este país? El próximo candidato a senador. Omar. Del P, de Fuerza del Pueblo. Alguien me escribió y me dijo, ¿alguien vio o escuchó alguna objeción del diputado Omar Fernández contra la nueva ley del DNI por institucional? Como ahora dice la FUPU, estaba presente en la Cámara cuando se aprobó. ¿Votó en contra o votó a favor Omar Fernández? No tengo conocimiento. No tenemos. Tendría que ver. Pero ¿cómo ese defensor del pueblo de este país, que hoy está en la oposición, que es una persona que tiene buena percepción para estar en el Congreso Nacional, para subir de diputado a senador y defender, coño, este país no se la jugó? Ah, no, pero lo de usted es personal. No, 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 me voy. Ese es un voto. Me voy. Me voy. De 125. Sí, pero... Ese es un voto. Pero está bien, si le criticamos a Farideh Raful, coño, la mudita le pusimos, por sinvergüenza y aprobar los préstamos en el Congreso. Lo aprobó Mares. Espérate, yo no sé. Lo aprobó Mares. Yo no sé. Ese es un voto. Pero ¿dónde está Omar? Un voto. ¿Dónde está Omar? Es una campaña. Entonces, Omar va a ser... Es una campaña en contra de Omar. Meño, va a ser Omar igual... No me sumo a esa vaina. Va a ser Omar igual... No me sumo a esa vaina. Otros senadores y diputados... No me sumo a esa vaina. ...que va a callar cuando conviene que perjudiquen al país. Eso es un diputado. Yo quiero un diputado. Uno. Está bien, ese uno. Una golondrina no hace verano. Ese uno. Siga. Una golondrina no hace verano. Entonces, siga, señor director, que conmigo es difícil luchar esta vaina aquí. No, no me sumo a esta vaina. El senador Dionís Sánchez... Es una campaña rastrera en contra de Omar. Presidente de la Comisión Especial. Una esperanza de este pueblo, Omar. Sí, que se la comió un burro. Es una rastrería. El senador Dionís Sánchez, presidente de la Comisión Especial que estudió el proyecto, presentó al Pleno del Senado... Un informe favorable. Un informe favorable y sobre todo solicitó que la iniciativa fuera incluida en el orden del día, declarada de urgencia y aprobada, Melio Oya. Tal cual lo remitió la Cámara de Diputados. ¡Coño, qué fratrero! Y yo quisiera que saliera, porque ese... Miren quién es Dionís Sánchez. El vocero de la fuerza del pueblo. Miren quién es Dionís Sánchez. Dionís Sánchez es del partido Fuerza del Pueblo. Senador de la República Dominicana. Vocero. Vocero de la fuerza del pueblo allí. Ahí habla Leonel. Cuando él abre la boca, habla Leonel. ¿Quién habla? Leonel Fernández. Entonces, señor director, póngame lo que dijo el maquiavélico de la República Dominicana llamado Leonel Fernández. Leonel Fernández. ¡Oh, y después que envenenaron el agua! Es una bajeza de tu parte, Leonel. Salir a decir, ¡ay, envenenan el río! Miren cómo salió ese penco a decir que el día de hoy, dijo que con la ley recientemente aprobada, cada ciudadano está sujeto a capricho de quien dirija el DNI. Eso es verdad. Sin que exista la duda de que ha cometido una infracción a las leyes penales. ¡Coño, y por qué no la detení! ¿Por qué usted no la mandó a detener? Ellos conocían ese proyecto. El DNI está sometido a la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Tú sabes desde cuándo? Desde el 2021. Desde el 2021. Dos años tiene eso dando turnos. Pero peor aún, David. Pero aún aún. Y la aprobaron a la ligera en la última legislatura del 23. ¿Usted cree que Dionis Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo en el Congreso Nacional, en el Senado de la República Dominicana, iba a aprobar siendo el que estaba encabezando la comisión que estudió? No, él dio un informe favorable. Él no la aprobó. Por eso no se aprueba por decisión de un solo legislador. Póngame lo que dijo Dionis Sánchez, señor director. No fue un solo legislador, José. Pérese, yo sé que sí. Yo sé que sí, pérese. Hicieron de acuerdo todos, todos los que asistieron. Usted es el presidente, el que está antes que ese. El que está antes que ese, señor director. El que está antes que ese, mire lo que dice. Y un informe favorable. Pérese, no, no, espérese, espérese. Y la iniciativa fue incluida en el orden del día. Óigame. Declarada de urgencia aprobada. Ajá, óigame. La mandó a declarar de urgencia. ¿Quién aprueba en el Senado, José? El de Cotubí. No, no, de ahí solo sale si el presidente quiere. Espérese. Y si la embajada americana quiere. Pero está bien. No hay ninguno de esos arrastrados. Déjenmelo ahí, déjenmelo ahí. Peñica a queso. Supongamos que sí, que el presidente es una pupú. No, no, el presidente es que saca las leyes de ahí. Sí, 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 supongamos que sí. ¿Tobran a Dionis César? A Dionis Sánchez. No lo dudes. ¿Cuándo Dionis Sánchez dijo que se oponía a esa ley? ¿Cuándo Dionis Sánchez mandó a pedir a la bancada de fuerza del pueblo que se retirara de esa sesión? Esa no es la ley. ¿Cómo lo hacen cuando se piden los precios? La ley que ellos aprobaron no es esa. Ah, no es esa ahora. No, no, no. ¡Ay, coño! El artículo... ¡Ay, coño! Espérate, espérate. Hubo una falsificación. ¡Ay, coño! En el trayecto... ¡Ay, coño! Lo falsificaron. ¿Cuántos precios hay? Ese artículo, el 11, lo falsificaron. Y el presidente de la república lo sabe. Entonces... Y la promulgó así. Entonces, ¿cómo dio Dionis Sánchez? Es que eso no fue lo que aprobaron, José. El que... Eso no fue lo que aprobaron. La ley había que aprobarla. ¿Cómo que había que aprobarla? Sí. No, no. No, no, no. ¿Cómo está? Esa ley hay que aprobarla. No, no. Esa ley sí. Esos artículos que hay que modificar. Espérate. Ni sirve el presidente. No. Ni sirve el senador. Ni sirven los diputados, coño. A mí que no me vengan a meter malditos cuentos. Esa ley hay que modificarla. No, no. Sí. No. Hay que darle un marco jurídico al DNI. Pero... Eso está la pastoriega ahí. ¿Y cómo tú vas a poner al DNI? Pero oye, no, no, espérese. Espérese. Todo el mundo chivateado... Usted sabe que es lo que hay que hacer con esa vaina. A morirlo, coño. No. Aquí el J-2 tiene su servicio de inteligencia. Es que no el J-2. Espérese. La Fuerza Armada tiene su servicio de inteligencia. Y los civiles. ¿Qué civiles de qué? Hay que ir los civiles. ¿Cómo tú investigas los civiles? Oigan, los chivatos. Seguimos en la era de Trujillo. Con chivatos en la calle de este país. En todas partes del mundo, hermano mío. Hay una agencia. No, no. Para eso tiene... Sí, para investigar. Para eso la Policía Nacional tiene el servicio de inteligencia. Llaman a Dintel. No, mentira. Para eso el J-2. Mentira. El ejército es el J-2. Vamos a dejar eso en manos de la Policía. Oh. ¿Y del ejército? Con esos delincuentes... Ay, no me digan. ...que cuidan narcotraficantes. Ay, entonces ahora a manos de civiles con el DDI. No. ¿Qué nunca pudieron agarrar, cariñito? No, hay que darle un marco jurídico. ¿A quién? Estoy de acuerdo al DDI, claro. Porque DDI va a ser ejércitos. Toda la sociedad organizada tiene una unidad de investigación. Cuando usted le da al DDI, como dice esa ley... Así no, porque eso está mal. Así no, porque eso está mal. Eso está mal. Pero necesitamos un marco jurídico para el DDI. Oigan, cerremos... No somos locos. Cerremos esta letrina. Y son cómplices todos. Cerremos esta letrina. Boten la llave y tírenla en el canal de la mona. A ver, a los tiburones. Bien, la tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, Diodi Sánchez. Si te falta valor... Coge para acá. Que estamos así, ve. Hasta arriba. Regozados, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y si tú quieres, coge para allá, por el de Cruz y Miriam. Y si tú quieres, pues no es obligado. Le faltó valor, sí. Volvemos ahora. Dale ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!